El Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha admitido el recurso de casación presentado por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana contra las sentencias que eximen a la Generalitat de indemnizar al personal sanitario por falta de material de protección frente a la COVID-19. Se admite el recurso de casación y emplaza al Sindicato Médico para que, en el plazo de 15 días, proceda su interposición ante el Tribunal Supremo. Hemos estado a la altura y ese repunto de médicos que hubo enfermos durante esos meses no se debió a ninguna irresponsabilidad nuestra, como dijo el anterior Consejero de la Generalitat, simplemente se debió a que la Administración no estuvo a la altura y no cumplió con las obligaciones que tenía la perspectiva de proteger a sus trabajadores. El Sindicato interpuso estos recursos de casación en los que pedía una aclaración y ampliación de las sentencias que eximen a la Generalitat. Desde el Sindicato Médico informan que, tras la admisión de los recursos, se va a proceder a presentar, por parte de sus servicios jurídicos, los correspondientes argumentos ante el Tribunal Supremo para su admisión y tramitación. Asimismo, esperan que se dicten nuevas sentencias por las que se estimen y sea reconocido por el alto tribunal que las imágenes de los sanitarios, sin el material de protección necesario, no pueden repetirse ni quedar impunes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aceptado, ha admitido el recurso de casación que presentó el Sindicato Médico contra la sentencia de ese mismo tribunal que exoneraba a la Consellería, a la Administración, por el tema de la falta de protección, de elementos de protección durante los primeros tres meses de la pandemia. También confían en que se reconozca que los contagios masivos de médicos no fueron mera casualidad o consecuencia de su falta de cuidado.